En la actualidad, las herramientas de Gmail y Google Apps son de las más usadas a nivel mundial. Gmail está siendo usada por más de 450 millones de usuarios y Google Apps está siendo usada por más de 5 millones de empresas. La versión para educación, o sea, lo que son universidades y colegios, está siendo usada por más de 25 millones en el mundo y 74 de las 100 universidades más importantes del mundo están utilizando Google Apps for Education. Digamos que hay estadísticas donde nos indican que casi el 97% de las personas que van a comprar algo buscan primero en Internet y luego van a la tienda a buscarlo. Esto nos indica que tenemos una gran oportunidad para mejorar la visibilidad y el posicionamiento que tienen nuestras marcas. Esto lo podemos hacer a través de varias herramientas que les vamos a contar más adelante, pero quiero que sepan que hay mucho por donde podemos trabajar. Y además hay un dato que es bien interesante y es que uno de cada 10 empresarios o emprendedores que quieren tener su negocio local, tenerlo en digital, están usando las herramientas, digamos, de Google, como Google My Business, Google Apps y, por supuesto, todas las herramientas de marketing digital. Entonces, nos estamos perdiendo de una gran oportunidad de poder optimizar la visibilidad de nuestros negocios en digital. Los invito a navegar en los cuadritos que me acompañan hoy alrededor para que conozcan más acerca de las herramientas de Google y el beneficio que puede traer a sus estrategias digitales. Gracias. 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 Gracias.